Música Se me movió el cofre Eeeh... bueno Bueno Ahí se quedó Eeeh... Bueno, voy a poner el otro, voy a hacer Tengo mucho miedo Eeeh... Uh, loco, uh, loco Voy Y ahora yo me pregunto una cosa Y la papa No... No sé si cocinaba antes Hasta donde yo sé Ahora, yo sé muy poco Espero Que era así Espero que sea así Voy a buscar un tenedor Para Ver cómo carajo voy a dar vuelta a esto Vamos a ver, eh Uh, no, no Todo esto ya fue conmigo Ya fue Ok Uh, este salió mejor Uh ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Se ve raro Pero... Pero nada A ver ¿Cómo voy a saber cuándo la tengo que sacar? Eeeh... A ver Eeeh... No... No... Nadie me está ayudando, loco No me están ayudando No me están ayudando Yo no sé qué pasa acá Me parece que así no era Pero bueno O sea, si así no era Estamos inventando algo Que puede llegar a salir con mucho éxito O no A ver Pero... Pero como hay Pero como hay No sé si es lo que se puede No sé, amigo No sé Yo no nací para cocinar ¡Loco! ¡Nerdad! Ya ni si para que cocino Ya si ¿Para qué cocino? ¿Para qué? El Iván dice La papa en 15 Ok, Iván Seguro A vos yo te hago caso Porque yo sé que vos Su alto chef Ya ni sé cuánto tiempo pasó No pasaron 15 Ni a gancho, ¿no? A ver No, no la quemo ni a gancho, amigo Bueno, un toque Uy, no Te comés así de cerca Del aceite Loca Uy, pero esta ya No sé ¿Qué dice acá, bro? Bueno, me lo voy a comer Eso sí Eso seguro Si comérmelo me lo como A ver No se ve tan mal, la poca A la paga de la mano Le voy a poner acá Le voy a poner acá el cosito Mi prima está escribiendo En el grupo de la familia Que no sabe Cuál delicias me dio La receta de las croquetas Pero sí Definitivamente Alguien me la dio mal Camila Vos sabés que esto Esto no era así No iba así la croqueta No iba así Mi tía, Gaby Come el orto a la receta La verdad Verá, se abrió Por nada Buah La croqueta se ve de esta manera La verdad que Bastante mal Se ve bastante Como el orto Pero quien te dice Que capaz que está rico Uy Acá alguien me dice Que está re crudo No sea malo Vos sigues la crudo A mí también está re crudo Es que lo voy a volver a meter acá Con la duda De hacer caso Boludo Claro Todo el mundo ahora Me manda whatsapp Diciéndome Que me van a mandar recetas Cuando todo el mundo Sabe que yo no sé cocinar Todos saben que yo no sé cocinar Todo el mundo me está viendo Cocinar mal Ahora sí Todos quieren Mandarme recetas Loco Ahora todos me quieren Mandar recetas Para cocinar Cuando yo Cocino como Y todos sabían Que yo ya cocinaba Como el orto Está bien, loco Está bien Así Esos amigos Así son Esto ya está crudo Está roto No sé Rompió Se rompió la papa Se rompió todo Se rompió Rompí Lo rompí Lo rompí El iguano me dice Que está re crudo Boludo Chabón Yo está de rin de burro Y yo estaba en serio Así la croqueta No hay idea Al final parece que no era así La croqueta La madre Me tomo un vino Me tomo un vino No sé No sé No, no, no No, no Amigo Ya fue todo La croqueta La croqueta se sigue haciendo Ahí Está ahí Qué sé yo No quedó como la foto La croqueta no quedó como la foto La croqueta no quedó como la foto No quedó como yo me acordaba Cómo era Jimena, loca Jimena me está mandando Un whatsapp Diciéndome que no me coma Lo que cocine Mirá, Jimena Yo Solamente te digo, loca Ya fue Ya fue todo Ya fue todo Yo no sé si he comido peores cosas que esto Pero Acá son 5 minutos Uno me dice 5 Uno me dice 15 Pará, amigo, pará Pará, amigo, pará Pará, no te dan cuenta Pará, amigo, pará Gracias. 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 Gracias.